Estamos en la Tierra, con personas normales. ¡Uf! ¡Míranme! ¡Estoy haciendo feliz a la gente! ¡Qué bien! ¡Soy un hombre mágico del país feliz, de la casa de Gominola de la calle de la Piruleta! O eso es lo que nos esperábamos, porque eso no es así, sino más bien así. Dragon Ball es una serie que puede trastornar las mentes de las personas. ¡Ah! ¡Me siento! ¡Me siento genial! Por eso la CIA, junto a Stan Smith, investigaron este hecho. Poco después, descubrieron que era un cartel de la droga. Por desgracia, nada más llegó la CIA, los dragoneros, por llamarlo así, ya estaban en otra galaxia. A ellos no nos importó mucho, porque disfrazaron a la gente para hacer creer que eran ellos los que habían comercializado la droga. Y ahí se quedó la historia. ¿Crees que haya acabado todo? Pues no, porque la CIA capturó la Tierra y los dragoneros se forman otra galaxia. La CIA la capturó gracias a su ayudante al mono.